¿Qué tal mis amigos? En este día les traigo la formación de Venimaru 03. Venimaru será el motor del equipo para personajes eléctricos y su núcleo será Mr. Big, ya que ayuda a los personajes eléctricos a sacar más críticos, resistencia, entre otras cosas. Los dos que están ahí, Nakoruru y Yashiro, tienen el valle eléctrico, por eso pueden entrar en esta formación. Esta formación también tiene sus variantes y puedes ir explorando conforme vayas obteniendo personajes eléctricos. Esta formación es más que nada para los que tienen a Venimaru 03 y no sepan qué hacer con él. Si en tu formación logras obtener a Orochiyori, se va a tomar como un segundo núcleo. Va a potenciar esencialmente a tu formación y se va a hacer una formación oso normal. Puedes agregar un tanque cualquiera. Yo te recomiendo a Yashiro o Orochiyashiro, ya que son los tanques más potentes y fáciles de farmear. Esta formación sigue manteniendo la esencia de Venimaru. Esta formación que les presento la llamo Venimaru Asciende. Es un 4-Soul eléctrico y es una preciosidad de formación. Consta de dos núcleos, Orochiyori y Orochi Leona. Mantiene el núcleo de la formación eléctrica y el motor Venimaru 03. Necesitas una serpiente, un tigre, una tortuga y un oso para completar el 4-Soul. Y esta última formación, que para mí es la mejor de las otras anteriores, es la de Génesis Eléctrico Oso. Mantiene un motor Orochi Leona y un motor Venimaru 03. De núcleo, para eléctricos tiene a Mr. Big y núcleo completo de equipo, Ignis. Y esta es la prueba que puede hacer este gran equipo Oso eléctrico. Ignis da bloqueo, Venimaru ayuda a los personajes eléctricos, Mr. Big potencia a los personajes eléctricos y Leona sigue bufeando a todos tus compañeros de equipo. Para la segunda parte del video, tendremos al equipo Kyokugenryo. Gracias a nuestro amigo Rubén, al cual le pueden dar las gracias ya que va a mostrarnos el potencial de dicho equipo. Si el video te gusta, no olvides suscribirte y al canal de mi amigo. Este sería un equipo Kyokugenryo básico, el cual consta de Takuma como núcleo, quien disipa todos los estados alterados de los personajes Kyokugen, aumenta el ataque y la defensa. Ryo, un personaje defensivo con un harto reflejo. Kazumi, quien controla el Rage y hacer un Force Over básico. Yuri, que potencia el ataque y crítico a los caballeros. Un tigre, este puede ser cualquiera. Y finalmente Robert, al cual lo moveremos al medio, ya que al inicio, potencia el ataque y críticos a los personajes alrededor de él. Esta formación es muy versátil, ya que podemos hacer un Genesis Oso con el apoyo de Ignis y Takuma, Robert y Unosu, al cual recomiendo que sea Adelheid para tener el skill de capitán. Esta formación, con la alta tasa de bloqueo y reflejo, se vuelve realmente un muro de espinas. Reemplazando a Takuma por Mr. Karate, quien también potencia el ataque y la defensa, nuestro personaje es Kyokugenryo, tendríamos una formación más avanzada, a la cual necesitaríamos a Yuri para potenciar el ataque, a los caballeros, un Oso, este puede ser cualquiera, y al dúo Karate, New Mr. Karate y Robert 2002. En este caso yo tengo a Kazooie, pero podría ser reemplazada por Frinkyo fácilmente, para hacer un Vacuum for Soul. Finalmente tenemos esta formación, especializada en el reflejo y en el daño crítico, lo cual es necesario tener potenciados a Yuri y a Ryo al máximo como strikers. Haberle sacado el smacks a Takuma, y también habérselo sacado a Robert. Se preguntarán, ¿por qué Takuma y Mr. Karate en la misma formación si sus habilidades no se stalkean? Lo que pasa es que Mr. Karate potencia la defensa y el ataque a los Kyokugenryo, pero Takuma quita estados alterados. Takuma, al ser Oso, activa su ultra en primer round, lo cual activa a los strikers, y encadena un combo. Explico el combo. Lo que pasa es que Takuma lanzando su ultra y potenciando a todos los personajes, este seguiría Robert, quien desgastaría una columna, y finalmente Nightmare Gris eliminaría un personaje. Si Nightmare Gris elimina, Robert 2002 al ser Tigre carga su rage para el siguiente turno, y también Mr. Karate. Ya no más faltaría ni un Mr. Karate que golpee para cargar su rage, y en el siguiente round tener un contraataque o remate. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.